La Cámara de Comercio de la Libertad conmemoró el Día Internacional de la Mujer y brindó un reconocimiento a destacadas empresarias y emprendedoras de la región, quienes disfrutaron de un evento especial por su día, el cual incluyó una conferencia magistral y premio sorpresa. Katia Hoyos, presidenta del Comité Gremial de Servicios Profesionales del Gremio Empresarial, reconoció el importante rol de las mujeres liberteñas y destacó que los testimonios que compartieron destacadas empresarias nos invita a seguir luchando por una sociedad más justa. Mi reconocimiento a la mujer liberteña, empresaria, emprendedora. Hoy hemos escuchado testimonios de gente muy joven y valiosísimos, así que no nos rindamos y apostemos nuevamente por una sociedad justa y por soñar y sobre todo por hacer realidad cada uno de nuestros proyectos. Isa Torres, fundadora de Isa Torres Escuela de Modelos y Mises, manifestó sentirse motivada al compartir entre empresarias sus historias de éxito e instó a las mujeres a seguir desarrollando sus capacidades y talentos. La actividad en sí ha dado sus frutos porque hemos podido escuchar y a través de esta conversación que hemos tenido entre las expositoras, poder motivarnos mutuamente para poder seguir adelante con nuestros procesos de desarrollo y también seguir mostrando que nosotros estamos en la capacidad de, con la fe que tenemos en el futuro y en nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio talento, seguir desarrollando las tareas más inmediatas que podamos tener. Por su parte, Luisa Centurión, coordinadora regional del Centro de Emergencia Mujer de la Libertad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, resaltó que las mujeres son agentes de cambio y es importante que todos contribuyan desde los diferentes espacios para visibilizar y reconocer a la mujer. Es importante que tomemos conciencia que todos podemos contribuir a que se visibilice y se la reconozca a la mujer con el valor que corresponde porque las mujeres podemos y somos agentes de cambio, protagonistas por la igualdad y eso es muy importante que nosotros lo podamos recordar. ¡Gracias!